Mi nombre es Marina Sanz, trabajo en el grupo de agroenergética de la Universidad Politécnica de Madrid. Llevo trabajando 10 años en el ámbito de los biocombustibles sólidos. Aquí voy a enseñar algunos de los equipos que tiene el laboratorio. Este sería un equipo que, aunque es de suelos, lo hemos adaptado para medir la granulometría de la biomasa. Serían las astillas. Me la introduciríamos en una serie de tamices de distinto tamaño de malla. Entonces, introduciríamos las astillas en el primer tamiz. Los tamices se moverían y en el último tamiz tendríamos el porcentaje de biomasa que se ha quedado en cada uno de los tamices. Este es otro equipo que lo que nos mide es la dureza de los peles. Como veis, se coloca el pelet ahí y en la ranura baja un émbolo y en este display nos diría en newton lo que le cuesta partir el pelet. Ya que nos interesa que los peles no sean ni muy duros ni muy blandos. Si los peles son muy blandos, en el transporte se originaría polvo. Y si los peles son muy duros, en el proceso de combustión no podría penetrar el oxígeno y no se realizaría una buena combustión. No utilizaríamos toda la energía contenida en el pelet. Este es un equipo que nos permite ver la durabilidad de los peles. Se mete en cada uno de los canjilones. La normativa nos dice que como mínimo tenemos que meter 500 gramos en cada uno de los canjilones. Y se pone a girar durante 15 minutos, 15 revoluciones. La normativa nos dice cuántos minutos y cuántas revoluciones. Posteriormente se para el equipo, se vacía el contenido que tenemos peles, tanto peles como finos en cada uno de estos depósitos. Si se pasa por un tamiz, que la normativa te dice que lo tienes que pasar por un tamiz de 3,2. Y entonces, si hemos metido 500 gramos de peles, al pasarlo por el tamiz, tenemos 490 gramos de peles. Pues tenemos que, para saber la durabilidad de estos peles, tenemos que dividirlos 490 entre los 500 y multiplicarlo por 100. Sería la durabilidad de esos peles. Como hemos comentado, en el proceso de producción de los biocombustibles sólidos, tanto para la producción de astillas como la molienda o el peletizado, es necesario saber el contenido de la humedad. El contenido de la humedad es un parámetro muy importante a determinar. Aquí tenemos varios equipos para determinar el contenido de humedad. Esto sería una estufa, que sería una estufa normal, de aire forzado, en el cual introduciríamos la muestra a 105 grados centígrados, como mínimo 48 horas, pero vamos, es hasta peso constante, y tendríamos el contenido de humedad de esa muestra. Pero si queremos saber el contenido de humedad de la muestra de una forma más rápida, que tenemos otros dos equipos, este sería un equipo que se utiliza para los pelets, meteríamos 250 gramos de pelets y nos daría en este display el contenido de humedad. Estos son equipos en los que la humedad te dice una humedad aproximada, no una humedad exacta. Para saber el contenido de humedad exactamente, sería en estufa hasta peso constante, pero para tener una idea aproximada de si los pelets cuando salen de la peletizadora, el porcentaje de humedad al que tienen que salir, la normativa te dice que tiene que estar entre un 8 y un 12%, para saber si cumplimos esa normativa, este sería un equipo que nos podría dar una aproximación. Este otro equipo lo que nos dice es el contenido de humedad de las astillas. En este equipo lo que tenemos que meter son 3 kilos de astillas y nos diría el contenido de humedad.